Solange conocía al autor Maran León por dos de sus obras más polémicas, Levisa Secrase, 2011, una novela acerca de la sumisión y sus mecanismos y del sufrimiento laboral, y León que aví León, 2014. Con esta última, Solange había ocupado largas horas de las muchas en vela que había pasado en el hospital en espera de que su marido abandonase el quirófano.